... ... ... ... Pudimos el día de ayer chequear todos los aspectos técnicos, físicos de la obra del nuevo aeródromo para la comuna de Chaitén junto al general Maximiliano Larraechea, director general de GAC y podemos señalar que el aeródromo está perfectamente habilitado para ser puesto en operación y entregado a la comunidad y el compromiso tanto de la Dirección General de Aeronáutica como del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el gobierno regional de Los Lagos es poner en operación este aeródromo dentro del mes de enero del presente año.